Juez rechaza amparo con el que Rosario Robles buscaba frenar proceso legal, seguirá en prisión. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, CEDESOL y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedato, permanecerá en prisión porque un juez federal rechazó un amparo que la exfuncionaria promovió en contra de su vinculación a proceso por el uso indebido de recursos públicos. Robles Berlanga cumple desde agosto la medida de prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Catitla, y había promovido el amparo para que en octubre, cuando termine la etapa de investigación complementaria, no continuara el proceso judicial. El recurso legal buscaba revocar la vinculación a proceso que emitió el juez Delgadillo Padierna y fue rechazada hoy por el juez Vargas Alarcón. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rosario Robles Berlanga por lo que hace a los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta interlocutoría. Se lee en el acuerdo citado por medios nacionales. Ante la negativa, el proceso legal contra Robles continuará de manera normal. El 4 de septiembre la defensa de Rosario Robles Berlanga presentó un amparo en contra del auto de vinculación a proceso dictado el 13 de agosto por el juez Delgadillo Padierna. La orden de prisión preventiva hace ver la inconstitucionalidad del autoproclamado, hace ver la posibilidad de un efecto corruptor dentro del mismo ejercicio penal, tanto en integración de una carpeta de investigación como de las audiencias. Dentro de este documento hacemos ver las innumerables ilegalidades e inconstitucionalidades generadas y determinadas por el juez Delgadillo, que tiene una relación de parentesco con Padierna, que tiene un encono público y personal con nuestra clienta, comentó su entonces abogado Alejandro Lea. Solicitaron al juez que le toque este juicio que se conduzca conforme al derecho, velando por los derechos humanos de su clienta. Nuevas denuncias. David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, informó ayer que otras cuatro denuncias contra Robles Berlanga serán presentadas antes de diciembre por la dependencia a la FGR, esto para investigar presuntos desvíos de recursos de la exsecretaria. En entrevista con medios, precisó que además de las cuatro denuncias en las que se trabaja, se han presentado otras once por los desvíos durante la administración de la exfuncionaria. Nosotros estamos preparando otras cuatro denuncias. Ya llevamos en lo que a mí me toca como once presentadas en un año en la auditoría, más las que se presentaron antes de que yo estuviera, precisó al ser entrevistado en el Senado. Las auditorías continuó involucran un promedio de tres mil millones de pesos. Son obviamente de lo que podríamos considerar un desvío, dijo. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.